Señora Doña Ángela Isá García, primer seniente de alcalde y concejal delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Linares, hermano mayor de las distintas cofradías de esta agrupación, cofrades, señores y señores amigos todos. Un año más llega el mes de diciembre y con él la Navidad. Siempre ha sido una época buena en que nos hemos puesto un poquito más cariñosos, un poquito más melancólicos y es en el mes sobre todo el que se celebra el tan esperado sorteo de Navidad. Este año, debido a la situación económica y laboral que Linares está padeciendo, necesitamos todavía más la ilusión de que el gran premio llegue a nuestra ciudad. La agrupación de cofradías junto con el Ayuntamiento de Linares se unen para poder ofrecer una ilusión añadida a nuestro Linares que tanto lo necesita y ambos deseamos que esto se haga realidad. Desde 1994 los linareses juegan una pequeña participación de un número de lotería de Navidad que, en el caso de que sea graciado con el primer premio, se repartirá entre todos los 56.382 ciudadanos censados a fecha 5 de octubre de 2021. Este año, el número adquirido para este fin es el 82.979. Cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros y, en el caso de que este número fuera graciado con el primer premio, a cada ciudadano le corresponderían unos 300 euros. Parece poquito, pero bueno, si lo unimos a una familia, una familia de cuatro, serían 1.200, que la verdad vendría muy bien para la Navidad. La Navidad es la fecha por antonomasia de la ilusión. Y qué gesto tan bonito el que hoy nos presenta la Agrupación de Hermandades y Cofradías inoculando en esta ciudad la ilusión de un premio. Bueno, es verdad que el premio monetario es de la Lotería Nacional, pero qué ilusión tan grande poder compartirlo. Si algo bonito tiene este acto y la filosofía que emana de él es que afecta a todo, que puede repercutir en todo, que va a repercutir en todo y que significa la ilusión por un futuro mejor para esta ciudad. Y la Navidad de eso entiende mucho. Entonces, no solo voy a felicitar a la Agrupación de Hermandades y Cofradías por esta iniciativa ya anclada en el tiempo, que ya se viene desarrollando durante muchísimos años, sino a la ciudad de Linares, porque este año va a ser benefactora de un premio de la Lotería Nacional. ¿Verdad? Vamos a creérnoslo. Vamos a ser capaces de reconstruir a nosotros mismos y ser inocentes, si se me permite la expresión, pues para creer que la magia existe y que sobre todo impera y campa a su ancha durante la Navidad. También recordar que el 22 de diciembre, que es cuando se empieza teóricamente oficialmente la Navidad y que desde siempre era el pistoletazo de salida para que las calles se llenaran de vitalidad, de alegría, empaparse de villancicos y de todo lo que la Navidad entraña. Pues si esto ya viene acompañado con un premio de la Lotería de Navidad, pues sin duda estaremos siendo mucho más felices. Vamos a poner toda nuestra energía, toda nuestra vitalidad, toda nuestra fuerza para disfrutar de esta convocatoria, de este premio, de este número, el 82.979. 82.979. Íntegramente en Linares. Y si somos capaces de sentirnos felices y de que seamos que imprende la Navidad, el compañerismo, la solidaridad entre todos nosotros, pues vamos a disfrutarlo mucho y vamos a ser muy generosos como esta ciudad siempre fue y supo ser. Poco más. Gracias por invitarme, Mariprovia, a este acto tan bonito, uno de los más bonitos del año. Y, cómo no, desear suerte a Linares, porque este número es el número de Linares y el que va a traer la suerte a Linares. Muchas gracias. 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 Gracias.